Un joven es acusado injustamente y condenado a cadena perpetua junto a un grupo de personas. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies. En esta ocasión les resumiré en El Nombre del Padre, una película basada en la historia real de los 4 de Guildford, 4 personas que fueron injustamente condenadas por el atentado a un bar en la ciudad de Guildford, en Reino Unido en 1974, en un hecho que dio la vuelta al mundo, ya que los acusados eran muy jóvenes y las condenas se extendían hasta la cadena perpetua, y mientras pasaba el tiempo ellos verán como su vida es destruida, al no poder hacer nada contra el sistema judicial, que supuestamente los debería defender. Por lo tanto resumiremos esta película, conociendo las razones por las que estos personajes terminaron en prisión, y el desenlace de esta historia. La película comienza con un grupo de jóvenes, entrando a un restaurante de Guildford en Inglaterra, y minutos después el lugar estalla completamente, quitando la vida a todos los que se encontraban dentro. Tiempo después un abogado está manejando por la carretera, mientras escucha un cassette grabado por uno de sus clientes, llamado Jerry Conlon, diciéndole que le dará toda la información que necesita para su defensa, contando cómo fue su vida en Irlanda antes de ir a Inglaterra, mencionando que su ciudad, llamada Belfast, solía estar ocupada por militares ingleses, que se encargaban de retener a los rebeldes que estaban en contra del gobierno republicano. En ese tiempo él solo era un vulgar ladrón, pero ya había sido detenido anteriormente, y un día mientras estaba en un tejado robando plomo y jugando con un palo, los militares lo confundieron con un francotirador y le dispararon, por lo que él y sus amigos se escaparon del lugar, pero aún así los militares los persiguieron por las calles, y los pobladores al pensar que los verdaderos rebeldes habían sido descubiertos, comenzaron a enfrentarse ellos, lanzándole piedras y provocando disturbios. En eso un par de hombres de la resistencia se llevan al joven y unos cuantos más, luego son acusados de haber puesto en riesgo la operación, y supuestamente haber querido robar sus armas, pero de pronto el padre de Jerry llamado Giuseppe aparece, y logra convencer al hombre que libera a los jóvenes, y mientras se va del lugar con su hijo le pide que trabaje y que deje de robar, pero como Jerry no le hace caso le dice que sus días en ese lugar están contados. Tiempo después sus padres mandan a Jerry a Inglaterra, para que deje de meterse en problemas, el joven se despide de su familia y es acompañado por su padre, y mientras caminan el hombre le cuenta a su hijo que también estaba por huir del país, pero volvió por el amor que sentía por su madre, luego llegan al muelle y su padre se despide de él, aconsejándole ganar dinero honradamente. Jerry se va, y al entrar al barco se encuentra con un amigo llamado Paul, los jóvenes se saludan y van por unos tragos, divirtiéndose y cantando. Días después los jóvenes llegan a Londres, y Jerry decide ir a una comuna hippie para divertirse, a pesar que sus padres le indicaron que vaya a la casa de su tía Annie. Ambos llegan a la comuna, encontrándose con un amigo llamado Paddy. El joven les presenta a sus compañeros, quienes votan a favor que se queden en ese lugar, sin embargo hay uno que no se muestra contento, porque ve que la chica que le gusta coquetea con Jerry. Minutos después una de las chicas se encuentra carne en una de las maletas de los chicos, y les dice que todos de la comuna son vegetarianos, sin embargo Jerry se excusa, diciendo que es un encargo para su tía, agregando que regresarán después de entregárselas. Jerry se encuentra luego con su tía, y le dice que no podrá quedarse porque irá en otro lugar, donde formarán una banda musical. Mientras tanto un hombre extraño recibe un paquete de una joven, y le pregunta si todo está ahí, y después que la joven le confirma que sí, le dice que es hora de trabajar. Semanas después los jóvenes están con el resto de la comuna, corriendo y divirtiéndose en el parque, cuando de pronto se escucha una fuerte explosión, y una de ellas menciona que fue una bomba. Al día siguiente Jerry llama a su padre para pedirle dinero, pero su orgullo puede más, y le dice que no necesita nada porque tiene un buen trabajo, despidiéndose rápidamente. Más tarde regresan a la comuna con algo de comida, cuando de pronto uno de los chicos les dice que se larguen a su país, ya que trajeron el caos a Londres. Esto provoca la ira de Jerry Paul, que lo insultan y les dicen que dormirán en otro lugar. Por otro lado el hombre extraño, les dice a un grupo de jóvenes que harán algo a las 8 en punto, y no habrá ninguna advertencia. Al llegar la noche los amigos se acomodan en un parque, de pronto un vagabundo llamando a Charlie se acerca, y les dice que se vayan del lugar, ya que a esa banca le pertenece, mostrándoles que marcó su nombre ahí con una navaja. Jerry lo tranquiliza y lo trata amablemente, dándole unas cuantas monedas para que se calme. Mientras tanto unos jóvenes entran a un restaurante, que en segundos estalla. Luego los amigos ya han salido del parque y caminan por las calles, buscando un lugar donde dormir. De pronto ven un acompañante que al salir de su casa se le caen sus llaves. Ellos intentan avisarle, pero el hombre que está con ella les dice que no la molesten, y se la lleva rápidamente en un taxi, por lo que Jerry aprovecha en recoger las llaves y entra a la casa. Luego comienza a revisar el cuarto de la mujer, y al ver un fajo de billetes se los lleva. Luego se reúne con su amigo y ambos pasan la noche en un hotel. Al día siguiente Jerry compra ropa extravagante, y luego regresa a Irlanda, sorprendiendo a su familia ya que consiguió mucho dinero. Por otro lado el chico de la comuna que odiaba a Jerry se encuentra con la policía, y les insinúa que Jerry y Paul con un par de sus amigos son parte del grupo de los que están haciendo estallar bombas en ese lugar. Luego les dice que Jerry con su amigo consiguieron mucho dinero y se regresaron a su ciudad, por lo que la policía rápidamente viaja a Irlanda, y detienen a Jerry y a su amigo, pese a que su padre aboga por él. Horas más tarde los agentes interrogan a Jerry, acusándolo de integrar un grupo rebelde, luego le muestran fotos de las víctimas de las explosiones, mientras el joven grita diciendo que no ha hecho nada y que lo dejen ir. Sigue el interrogatorio contra Jerry y los demás jóvenes de la comuna, a quienes también detuvieron. El detective Edinson que está a cargo de la operación conversa con Jerry, preguntándole si su tía Annie hizo la bomba, y también por personas y situaciones que ni siquiera el joven entiende. Tan solo les dice que estuvo con su amigo Paul todo el día. Sin embargo su amigo confiesa el crimen debido a la presión, y termina inculpándolo, provocando que Jerry estalle en llanto alegando inocencia. Por otro lado la policía entra a la casa de su familia en Londres, y arresta a todos acusándolos de ir en contra del gobierno. Luego un agente usa el último recurso que queda para que Jerry confiese, acercándose a él y amenazándolo con hacerle daño a su padre, provocando que el joven se altere y pide el papel, firmando su confesión. Jerry es llevado luego a la cárcel, también su amigo y otros dos más de la comuna. El joven llega al lugar, luego es bañado, desinfectado y encerrado en una celda. Pasan las horas y escucha la voz de su padre, se levanta, y al ver que también le están apresando, comienza a gritar desesperadamente, alegando que su padre es inocente. Minutos después padre e hijo se encuentran en la misma celda, y hablan sobre lo ocurrido. Jerry le dice a su padre que no fue el responsable del atentado, luego se enoja diciéndole que nunca lo apoyó cuando hizo algo bueno. Solo se enfocó en todo lo malo que hacía, haciéndole sentir que no era buena persona, de pronto comienza a llenarse de ira y se golpea, mientras su padre lo mira asustado, pero aún así decide abrazarlo, logrando calmar a su hijo al decirle que todo estará bien. Tiempo después su familia los visita, la madre está enojada con Jerry ya que piensa que es el culpable del atentado, pero su padre lo defiende, diciéndole que es inocente y firmó la confesión solo para defenderlo, por lo que es un buen hijo. Al día siguiente el juicio comienza, El juez informa que Jerry, Paul, Carol y Paddy están acusados de homicidio, y la familia de Jerry de posesión de explosivos, llaman al primer testigo, el inspector Robert Dickson, que presenta las confesiones firmadas como prueba para culpar a los acusados, pero el abogado defensor afirma que les obligaron a confesar, agregando que fueron torturados. Luego menciona que Jerry y Paul dijeron que conversaron con un vagabundo llamado Charlie, durante la explosión de la bomba en el restaurante, y que esto prueba su inocencia. Minutos después llaman a Jerry para que pueda testificar, el joven da su testimonio, mencionando que estuvo con el vagabundo esa noche, pero la policía le dijo que ese hombre nunca existió, agregando que firmó su confesión solo porque amenazaron con lastimar a su padre. Sin embargo, el juez no le cree debido a su pasado criminal. El debate continúa y uno de los acusadores presenta declaraciones, donde Jerry confiesa que robó un acompañante esa misma noche, por lo que su credibilidad se vuelve dudosa, agregando que los jóvenes de la comuna y la familia de Jerry son gente totalmente peligrosa, y merecen ir a prisión. Luego hacen un receso, y Jerry se incomoda al escuchar los sermones que le empieza a dar su padre, agregando que debió pedirle dinero si le faltaba. Horas después el juicio termina, y dan el veredicto acusando a todos los involucrados. A Jerry lo condenan a cadena perpetua al igual que a Paul, a la tía Annie 14 años, a Giuseppe le dan 12 años, mientras que a Paddy y a Carol los condenan a 30 años. En el presente la abogada va al parque, donde los amigos se encontraron con el vagabundo la noche del atentado, para encontrar la banca donde Charlie marcó su nombre. La mujer logra encontrarla, dándose cuenta que el hombre en realidad existía. Días después, padre e hijo son trasladados a una cárcel de máxima seguridad. Durante el primer día, Giuseppe se presenta ante todos, diciendo que su hijo y él han sido encarcelados de manera injusta. Pero todos los demás comienzan a gritarles por ser irlandeses, arrojándoles basura y comida y expulsándolos del comedor. Más tarde, su madre los visita, y les dice que hablará con varias personas para pedir una apelación. Horas después, Jerry y su padre hablan sobre la condena que tienen, lamentándose por el tiempo que pasarán en la cárcel siendo inocentes. El joven sale de la celda, y un recluso lo llama ofreciéndole estupefacientes. El joven acepta, y mientras está alucinando, es visto por su padre, que se decepciona y se va del lugar. Tiempo después, la policía detiene e interroga al hombre extraño. Este confiesa ser el culpable del atentado del restaurante en Londres, diciendo que hay gente inocente encerrada en la cárcel. Luego los agentes se lo llevan del lugar, y el oficial que lo interrogó, totalmente sorprendido, le dice a su superior que ese hombre fue el responsable de todo. Pasan los días y Giuseppe está molesto, ya que su hijo lleva dos semanas consumiendo. Jerry se da cuenta de la preocupación de su padre, por lo que le promete que no volverá a consumir nunca más. A la mañana siguiente, Jerry y un amigo van a pedir desayuno, observando luego al nuevo recluso, que resulta ser el autor del atentado. Este se acerca al joven y le dice que tiene que decirle algo, quedando en verse después. El hombre luego entra al comedor, y cuando los presos lo molestan se defiende. Jerry va a ayudarlo, ocasionando que los policías lo lleven a aislamiento 14 días, mientras Giuseppe mira sin poder hacer nada por su hijo. Pasan los días, y al salir del aislamiento el nuevo recluso se presenta como Joe McAndrew. Este le dice a Giuseppe que fue el responsable del atentado, mencionando que ya se lo confesó a la policía, desconcertando a Giuseppe, ya que las autoridades aún sabiendo sobre su inocencia los tienen presos. Joe se disculpa con el joven y su padre, pero Giuseppe no las acepta, diciéndole que debería disculparse con las víctimas de la explosión. Pero el hombre se excusa, diciendo que fueron objetivos de guerra, por lo que el padre le dice que se aleje y los deje en paz. El hombre le hace caso y se va, pero esto provoca que Jerry discuta con su padre, mencionándole que siempre ha sido una víctima y es hora que se defienda. Por lo que Giuseppe, enojado, le dice que vaya a buscar a su amigo. Días después, Joe y Jerry van donde Ronnie, líder de los ingleses. Joe se acerca y lo amenaza con explotar su casa si no los dejan en paz, haciendo que el hombre no tenga otra alternativa que aceptar su pedido. Con el transcurso del tiempo todos se hicieron amigos, pero los policías no estaban contentos con eso, así que incrementaron la vigilancia sobre Joe, ya que pensaban que entre todos estaban planeando algo. Eso hizo que el hombre empiece a protestar junto a los demás reclusos, cubriendo las cámaras de seguridad con mantas, y escribiendo frases en una sabana pidiendo justicia para Jerry y su padre. Giuseppe le pide que detenga todo ya que habrá violencia, pero Joe continúa. Las protestas llegan a la televisión. Al llegar la noche, los antimotines entran y golpean a todos los reclusos. Giuseppe herido le pregunta a Joe si está feliz con lo que hizo, mientras la policía lo señala como los líderes de la protesta. Hora después, Garrett, la abogada de Jerry, entra al lugar, apuntando los nombres de los reclusos golpeados, mientras solicita hablar con Giuseppe. El anciano le comenta que sufre de trombosis pulmonar, preocupando a la mujer ya que no sabe si está recibiendo medicamentos. Luego Jerry pide ver a la abogada. Él le reprocha por darle falsas esperanzas a su padre, pero Garrett le dice que lo que está matando a su padre es su falta de fe, provocando que el joven se amargue y salga del lugar. A la mañana siguiente, todos salen al patio, menos Giuseppe que había enfermado luego de las protestas. Hora después, recibe unas cartas, y Barker, uno de los jefes de seguridad, le dice que fue mencionado en el congreso, entablando una conversación amena con él, pero se detiene al ver salir a Joe de la habitación. Llega la noche y los presos son llevados a ver una película, mientras Jerry recuerda que Joe buscaba la manera de vengarse del oficial Barker por haber llevado a los antimotines. Los presos se acomodan y empiezan a ver la película. De pronto, unos reclusos comienzan a quejarse de una basura en el proyector, haciendo que Barker se acerque. Esto es aprovechado por uno de los prisioneros que pone una manta en el proyector, y Joe aprovecha prendiéndole fuego al guardia. Barker empieza a gritar de dolor, pero es salvado por Jerry, mientras su padre y el resto de reclusos ven horrorizados lo que está ocurriendo. Jerry sin hacer caso se retira del lugar, a pesar que Joe les advirtió que se queden ahí, perdiendo su liderazgo. Luego sube entrando con su padre a su celda. Luego del incidente, el jefe Barker quedó marcado de por vida, y a Joe lo trasladaron a otra prisión, condenando el aislamiento total. Jerry decide estar más tiempo con su padre, y lo encuentra sellando varias cartas que estuvo escribiendo como forma de protesta, pidiéndole participar. Su padre acepta y a los días le da una grabadora para que diga todo lo que sabe, al ver que su hijo se complica mucho al escribir. Pasan los días y mientras Jerry cuida a su padre, este le cuenta que desde que estuvo en la cárcel nunca dejó de pensar en su madre, y que eso hizo mantener sus esperanzas siempre. Luego le pide a su hijo que le tome de la mano, ya que tiene miedo porque siente que se está muriendo. A la mañana siguiente, la abogada va donde el inspector Dickson, solicitándole una corte de perdón para Giuseppe por su enfermedad. El inspector le dice que no es posible porque son asesinos, agregando que solo mienten para su beneficio. Al llegar la noche, el padre y el hijo están descansando, cuando de pronto Giuseppe deja de emitir sonidos, preocupando a Jerry que al tratar de despertarlo se da cuenta que su padre se está ahogando. El joven comienza a pedir auxilio, y los guardias lo llevan rápidamente al hospital, mientras Jerry pide ir con él pero es retenido en su celda, quedándose sentado a esperarlo. Horas después, un sacerdote le informa a Jerry que su padre acaba de fallecer, dejando sin palabras al joven. Luego los demás presos se encienden hojas y las arrojan por las ventanas, diciendo que mataron a Giuseppe, siendo observados por el joven que llora desconsoladamente. Un mes y medio después, los guardias le traen cartas a Jerry, mientras Dixon muy nervioso mira desde el televisor, que las manifestaciones cada vez crecen más, haciendo que el caso de Injusticia sea famoso. La abogada en repetidas ocasiones, le pide al inspector revisar los archivos del caso de Giuseppe, dándole la información que desea, pero todo es en vano, ya que el caso está bajo la supervisión y control de Dixon. Tiempo después, trasladan a Jerry a una prisión de Escocia donde lo aislan, pero la abogada se presenta ante un juez logrando que regresen al joven. Pasa el tiempo y la abogada continúa exhaustivamente con el caso, mientras en medio de las protestas Jerry escucha lo que grabó en el cassette, recordando a su padre y todo lo que le hicieron a su familia. Luego saca las cintas y se las envuelve en la cabeza, perdiendo completamente la cordura, por lo que un guardia rápidamente se le acerca y logra calmarlo. Al día siguiente, Garrett va a revisar los archivos, pero el guardia a cargo enfermó, dejando otro supervisor. Esto es aprovechado por la mujer que pide todos los archivos, descubriendo la conspiración de la policía. Más tarde, la abogada le cuenta todo a Jerry y este se pone furioso. Ella les dice que son buenas noticias porque los pueden llevar a la corte, pero al joven le da igual, porque lleva 15 años en la cárcel injustamente, al igual que su padre, agregando que no quiere ir a la corte por miedo a que lo humille más, pero al final termina aceptando. Días después, Garrett logra llevar el caso a la corte. La abogada comienza interrogando a Dixon, haciéndole recordar los años de pena que cada uno cumplió. Luego saca la foto del vagabundo Charlie, que prueba la inocencia de todos, junto a los archivos que el mismo inspector firmó y ocultó. El juez pide los archivos y los comienza a leer. Luego la abogada prosigue, poniendo en aprietos al inspector Dixon y a su abogado defensor, por lo que este se acerca al juez y le dice algo en voz baja, haciendo que liberen al inspector inmediatamente, ante la desesperación de la abogada que no puede evitar que lo detengan. Termina el juicio y el juez del veredicto. Todos los implicados en el atentado son declarados inocentes, Jerry abraza a la abogada y le dice que saldrá por la puerta delantera porque es un hombre libre, declarando luego en los medios que pasó 15 años de su vida en la cárcel siendo inocente y vio morir a su padre, agregando que no parará hasta que se pruebe la inocencia de Giuseppe y de las personas involucradas, mientras detrás del juzgado el inspector huye rápidamente con sus guardaespaldas. Jerry actualmente vive en Londres y se ha dedicado junto a su abogada y a su hermana a probar la inocencia de Giuseppe. Se ordenó una investigación, en la cual se determinó que todo lo declarado en la primera corte no será válido. Las personas que se declararon culpables por las bombas aún no han sido acusadas por este hecho. Tres ex-detectives fueron acusados de conspirar y malograr el caso. Giuseppe Conlon está enterrado en Reino Unido, dando por finalizada la película. La explicación del final nos lleva a un Jerry Conlon triunfante después de haber permanecido 15 años en la cárcel debido a un sistema corrupto que quiso culpar a personas inocentes por un crimen que no cometieron solo por acelerar su trabajo, destruyendo la vida de esos jóvenes e incluso haciendo que mueran dentro de prisión, como pasó con Giuseppe Conlon, y mostrándonos que los que tienen poder siempre ganarán y saldrán victoriosos de todo debido a que el dinero y la influencia pueden manipular el poder judicial, por lo que al final nos hace ver que las personas humildes siempre pagarán las consecuencias de los malos actos de las personas poderosas. Esto siempre pasa en todo el mundo porque todo el sistema está corrupto, así que solo debemos hacer las cosas bien e ir por el buen camino, ya que nunca sabremos lo que nos espera allá afuera. Una película para reflexionar y muy recomendada. Si te gustó dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas. Un saludo grande y nos vemos.